Y no voy a llorar, tampoco voy a reír Mejor guardar silencio, porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó, cuando acabó el amor ¿Cómo se va la tarde, cuando se esconde el sol? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La quiero difícil como es, en su mundo diferente ¿Qué importa tu mundo al revés, sin que cambies fácilmente? Tampoco lo que amen de mí, porque yo la quiero así Así como es, un rebelde angelical Así como es, azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus ojos de papel Con su cabecita, que siempre está en la luna No me da calma, no me da calma por ninguna Yo la siento como sola en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es La quiero difícil como es, con su mundo diferente ¿Qué importa tu mundo al revés, sin que cambies fácilmente? Tampoco lo que amen de mí, porque yo la quiero así Así como es, rebelde angelical Así como es, azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Gracias!